Tenemos abanicos ahí a la par, algunos han sido inteligentes y se han sentado en mero en frente de ellos Y lo que queremos es pues de que usted se sienta cómodo, pero no tan cómodo para dormirse, ¿verdad? No tan cómodo para dormirse Muy bien, bueno, vamos a entrar al tema de hoy Fíjese que el fin de semana tuve la bendición Juntamente con parte del grupo de alabanza de estar en Washington en un retiro de jóvenes Eran aproximadamente unos 40 jóvenes La edad entre, el más joven era de 13 años Creo que el promedio de los que estaban ahí era tal vez de unos 18 años El promedio en edad Y anoche que concluimos, terminamos ministrando llenura del Espíritu Santo Con la evidencia de hablar en otras lenguas Y pasaron al frente, le calculo tal vez unas 20 personas que deseaban tener esa experiencia Y la palabra del Señor está llena de promesas Y parte de la promesa es de que si nosotros le pedimos al Señor Su Espíritu Santo, Él no nos lo va a negar ¿Se recuerda usted? El Señor dijo que para los que crean Desde lo más profundo de su ser correrían ríos de agua viva Y dice que esto lo decía del Espíritu Santo que habría de venir Que en ese entonces cuando lo dijo todavía no había venido porque Jesucristo no había sido glorificado Pero le tengo noticias Jesucristo ya murió Jesucristo ya fue sepultado Jesucristo ya resucitó Jesucristo ya ascendió a la diestra del Padre en un cuerpo glorificado Y la Escritura nos enseña que ya envió la promesa Que es el Espíritu Santo de Dios Y por más de dos mil años ya ha estado Mire, ha estado con el deseo continuo de llenar su iglesia De llenar su iglesia Hablando con el esposo de nuestra hermana Delia ¿Su nombre cuál es? Rubén, gracias Ya no se me olvida, aquí tengo un Rubén también Rubén, hablando con el hermano Rubén Estábamos haciendo referencias a la experiencia que nosotros tuvimos en los años 80 Se puede imaginar usted Ya estamos hablando más de 30 años La experiencia que aún él mismo vivió en la transición de la alabanza de los himnarios a la alabanza de restauración Hoy en día es natural venir a una reunión como la nuestra y cantar cantos como Él ha cambiado mi lamento Y ahora danza y usted brinca con toda libertad Y hoy en día son pocos los que juzgan esa expresión Pero hace 30 años atrás no era así Era literalmente lanzarnos a creer que el Espíritu de Dios estaba haciendo algo lindo en medio de la alabanza Y los que creyeron caminamos en ello y empezamos a disfrutar de esa linda presencia Y hablábamos acerca de que hay continuas transiciones en las cuales el Espíritu de Dios nos mete Pero él decía una gran verdad y necesito reafirmarlo hoy Él decía lo que va a traer a nuestros jóvenes Lo que va a traer a la gente hoy en día es lo mismo que nos atrajo a nosotros ¿Qué fue eso? La presencia de Dios ¿Puede decir conmigo presencia de Dios? Es más diga conmigo Shekina Shekina, la Shekina de Dios ¿Qué significa eso? Es la presencia manifestada de Dios Es esa presencia la cual mis amados hermanos Viene sobre nuestras vidas y nos impulsa Por el poder del Espíritu Santo a hacer cosas Que en otro tiempo no lo haríamos No lo haríamos Y le digo una cosa Hay hambre en el ser humano por experimentar lo sobrenatural de Dios ¿Escuchó? Dije hay hambre en el ser humano por experimentar lo sobrenatural de Dios Oh bendito Jesús Por favor escuche eso Denle un aplauso fuerte a lo sobrenatural de Dios Necesitamos, necesitamos experimentar lo que la palabra del Señor nos enseña Lo sobrenatural Fíjese que anoche que venía de regreso a casa Empecé a cambiar canales en el radio, en la radio Y usted sabe no, de repente country music, luego rock, luego aquí Pero de repente entré a una estación en español Y empecé a escuchar una música contagiosa Y me paré allí Y la escuché, y escuché la letra Dije señor amado Las cosas que muchas veces uno escucha inconscientemente verdad Pero no es la música de lo que le quiero hablar Sino que lo que vino después Introdujeron un programa Era más o menos como las doce y cuarto de la mañana Introdujeron un programa Y esa era la introducción La introducción era Estás cansado de sufrir Estás cansado de que todo te salga mal Estás cansado de tener problema tras problema Llámanos o visítanos Somos tus psíquicos Somos tus psíquicos Mentales Que te podremos ayudar en tu necesidad espiritual Combatiremos las fuerzas de las tinieblas Yo lo escuchaba Y le digo una cosa Hay gente que lo escucha Y le digo otra cosa Hay gente que los llama Y les digo otra cosa más Hay gente que les paga Cienes, miles de dólares En una de esas Porque lo escuché Lo escuché Llamé No, no, no llamé No tanto así Pero lo escuché Y sabe que decía Estaba promoviendo una señora Allá en Biverton Si quieres Pueblo de la dirección Pero estaba promoviendo Una señora Allá que Y dice Le vamos a hacer un trabajo De magia blanca Pero miren ¿Sabe que fue lo que me llamó la atención? La 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 convicción Con que este hombre hablaba Podríamos decir No tenía pelos en la lengua Y en una estación secular En una En una estación donde ¿Cuánta gente no está escuchando Y está siguiendo eso? ¿Qué es lo que estos promovían? Algo sobrenatural Obviamente Que a la larga Los ataría más Al reino de las tinieblas Pero ponga usted atención en esto ¿Cuántas veces Nosotros nos hemos parado Con una convicción plena De la palabra de Dios Del poder del Espíritu Santo Para hablarle a la gente Inconversa y decirle Yo tengo un Dios sobrenatural Que te puede sanar Que te puede liberar Que puede restaurar tu hogar Que puede traer a tus hijos de regreso ¿Cuándo lo hemos hecho? ¿Cuándo fue la última vez Que lo hiciste? ¿Acaso no nos da pena? Más No digamos Nos da pena hablar Algunos les da pena Salir de su casa Con la Biblia en mano Le dieron gracias a Dios Que ahora tenemos la Biblia En estas tabletas Porque ahora se puede esconder Con mayor facilidad ¿Verdad? Usted puede estar leyendo La Biblia ¿Y qué está leyendo? Oh, estoy en Facebook Hasta cierto punto Nos hemos avergonzado Del Evangelio De Jesucristo Hasta cierto punto Hemos llegado a negar El poder de este mismo Pero yo quiero pararme Enfrente de ustedes Esta mañana Esta tarde Para declarar Que nuestro Señor Jesucristo Es el mismo De ayer De hoy Y para siempre Aleluya Y que este mismo Jesucristo Continúa Haciendo poderes Prodigios Sanidades El día El día De hoy Y lo único Que Él Anda esperando Es de que Una persona Le crea Pero sabe Cuál es el problema Que muchas veces El problema No es tanto Creer Yo no sé Si están listos Para esto Francisco El problema Muchas veces No es creer El problema Muchas veces No es declarar El problema Muchas veces No es repetir ¿Sabe cuál es el problema Muchas veces? La esencia La esencia De lo que hay Dentro de nosotros ¿A qué me refiero Con ello? Conoces Has leído Pero a la hora De ejecutarlo No hay Esencia De presencia De Dios Dentro de nosotros Fíjese que Todo esto Me llevó A A compartir Con ustedes Esta mañana Algo que toqué Allá con los jóvenes Fíjese que El Señor Nos dio una palabra No sé dónde está La hermanita Pero si me está Escuchando Ella sabe quién es Ella Ella nos dio Una palabra De parte de Dios Y decía Que Muchas veces El pueblo Viene a la iglesia Disfruta De la alabanza Disfruta De la palabra Sale lleno De acá Bendecido De acá Fortalecido De acá Y así debe De ser Por favor Mira el que está A la par suya Dígale Así debe De ser Pero ¿Qué es lo que Sucede? Lo que Experimentamos Acá Se queda Acá Se queda Acá El ejemplo Ha sido Uno Y es muy Clásico Es como En nuestros Automóviles Cuando usted Llega a la Gasolinera Y dice Fill it up Please Llénelo Y le llenan El tanque Cuando está lleno Pero conforme Va pasando Las mías Va pasando La distancia Que empieza A suceder Con el tanque Se empieza A vaciar Se empieza A vaciar Y así somos Muchas veces En nuestra vida Espiritual Venimos a llenar El tanque El día domingo Gloria a Dios Salimos de acá Cañones Que se nos ponga El diablo Enfrente Ahorita Le echo El tractor Pero que Ese mismo Diablo Se le presente El día Viernes Que hace El día Sábado Por las Seis De la Tarde Ya necesita Un relleno ¿Verdad? Y mientras Que es Bueno Venir A llenarnos Le digo Una cosa Debemos De vivir Una vida Conectada Con Dios Cuando usted Escucha La palabra Intimidad ¿Qué es lo que Se le viene A la mente? Intimidad Maciel dice A solas Estar a solas Ahora ¿Cómo? Conexión Dice Nemo Fíjese Que hoy Quiero depositar En su corazón Algunas verdades Sobre La importancia De tener Una vida Íntima Con Dios Que es La única Manera Escuche bien Es la única Manera Que después De tres décadas Tú puedas Permanecer Que la realidad Del cristianismo Es Que si no Vivimos Una vida Conectada Con Dios Te lo digo De esta manera Es cuestión De tiempo Pero si nos Aprendemos A conectarnos Con Dios Te puedo Decir algo Y perdone Que esta mañana Sea un poquito Así directo Pero 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 lo Tengo que decir Esta Iglesia No es Una iglesia Católica ¿Sabe por qué Digo eso? Porque de repente Hay algunos Que han adoptado El evangelio Donde lo único Que han hecho Es cambiar De iglesia Pero su mentalidad Sigue igual Su mentalidad Sigue igual Fíjese que anoche En esta misma radio Se estaba despidiendo Un DJ A saber el nombre Porque No es por ser Muy espiritual Pero simplemente No lo escucho Pero él decía Esto Anoche Hoy en la madrugada Mejor dicho Él decía Bueno me despido Mañana es domingo Vaya a la misa Cúresela Saque a la familia A desayunar ¿Por qué dijo Cúresela? ¿Por qué dijo Cúresela? Vaya a la misa Saque a su familia A cenar Y luego dijo eso Luego dijo eso Y juegue bien El fútbol Como que conoce A la raza ¿No? Pórtese bien Vaya a la misa Saque a su familia A desayunar Por lo menos Y juegue bien El fútbol ¿A qué audiencia Le estaba hablando A Shaggy No, no, no Le estaba hablando A una audiencia Audiencia Católica Se supone Pero le digo una cosa De repente Se puede aplicar Algún Vaya a su iglesia Evangélica Aplauda Saque a su familia A almorzar Juegue bien El fútbol ¿Y qué de ahí? ¿Qué sigue Después del almuerzo? ¿Qué sigue Después de la misa? ¿Qué sigue Después de venir A la iglesia? ¿Qué sigue Después de ir a comer? ¿Qué sigue Cuando estamos A solos? ¿Qué sigue Mañana lunes? ¿Qué sigue Después del pasado Mañana el martes? ¿Qué sigue? Para que verdaderamente Demostremos Que somos Diferentes Parece que me estoy Predicando Como que estoy Solo esta mañana Pero no se preocupe Miren Intimidad ¿Qué es Intimidad? Intimidad Es una Relación Personal Muy Cercana ¿Qué es? Es una Relación Personal Se recuerda Cuando usted Aceptó A Cristo Jesús ¿Cuántos Aquí aceptaron A Cristo Jesús? Sí Como Señor Y Salvador De su vida Te puedo Decir algo Muy importante Cuando nosotros Aceptamos Al Señor Nosotros No recibimos Algo Sino que Nos convertimos En algo Se lo voy A decir En inglés El que está En Cristo Jesús Nueva Criatura Ahora Cuando usted Tomó Esa Decisión Se recuerda Se recuerda Que la Invitación Fue Cuántos Quieren Aceptar A Jesucristo Como Señor Y Salvador Personal Personal La pregunta Después de los años Mis amados Hermanos En Cristo Jesús Es ¿Cómo está Nuestra relación Personal Con nuestro Salvador? Porque Intimidad Es una Relación Personal Muy Cercana Muy Cercana Número Dos Intimidad Es una Compresión Profunda De alguien Es una Comprensión Mire Esto es Tremendo Conforme Nosotros Vamos Caminando En el Señor Y tenemos Intimidad Con Él Una relación Personal Con Él Note Por favor Lo siguiente Nosotros Le vamos Comprendiendo Más A Él ¿Cuál es El conflicto Uno de los Conflictos Más Grandes Del creyente Del cristiano Del nacido Del nuevo Que pasa Experiencias Y por No conocer Profundamente El carácter De Dios Nos resentimos Con Él Pensamos Que Él Ya no Nos ama Pensamos De que Ahora ya No lo echamos En contra Pero si Nosotros Tuviésemos Intimidad Con Él Conociéramos Más Profundamente Su Corazón ¿Sabe Que es lo Tremendo En esto De que En cuestión De conocer Más Profundamente Esto Y en Nuestra En cuestión De relación Con Dios This is One way Es solamente Una dirección Porque Dios Ya te conoce A ti Es más La Biblia Dice que Él te conoció Desde el vientre De tu madre Es más Desde ahí Él te apartó Desde ahí Él ha estado Esperando Que tú Vengas a Él Para que tú Le empieces A conocer Más A Él Cuál Cuál Es su Voluntad Cuál Es su Corazón Cuáles Son sus Pensamientos Aleluya Para que Mi amado Hermano Mire Nuestra Relación Cada día Cada mes Cada año Pueda Fortalecerse Más Diga Conmigo Intimidad O Dele fuerte Ese aplauso Al Señor Intimidad Número Tres Es un Acercamiento Donde Se rompen Barreras Mire De casualidad Usted alguna vez Se ha acercado A alguien Que usted consideraba Amigo Amiga Y tuvo En el contexto De lo que estoy hablando Porque yo sé Que cuando se habla De intimidad También se puede Referir a relaciones Sexuales Entre una pareja Pero ese no es El contexto Que hoy le estoy hablando Le estoy hablando De una relación Personal ¿Cuánta casualidad Alguno de ustedes Alguna vez Se ha acercado Con alguien Y ha quitado Barreras Se ha desnudado En pensamiento En su corazón Delante de la persona Y esa persona Le cayó Le hizo mal ¿En qué sentido? Que lo que usted Le confió Lo divulgó ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Qué sucede entonces? Usted se desnudó Se descubrió La gente O la persona Lo juzgó La juzgó Y no solamente Ellos Sino que también Lo divulgó ¿Qué es lo que Causa en la persona? Que se cierre Y que diga I will never Do it again It's the last time I trust in somebody Es la última vez Que yo me abro Me abro con alguien Lo hice Y me traicionaron Y te digo una cosa Tienes razón Nosotros los seres Humanos Somos Pura lata ¿Sí? Pero te puedo decir Una buena noticia Esta mañana Tu señor Tu señor y salvador Personal Él nunca Te va a juzgar Él nunca Te va a deshonrar Podemos venir Delante de él Desnudos Y tal y como somos Porque de todos modos Por si te Por si te olvidó Te recuerdo Él ya te conoce Es que no es cuestión De que nosotros Estemos escondiendo Cosas delante de él Es cuestión De que nosotros Vengamos delante De él A reconocer Y él estará ahí Continuamente Escuche Para escucharte Para consolarte Para fortalecerte Para guiarte Y que tú salgas De esa intimidad Renovado Fortalecido Alentado Refrescado Aleluya Para seguir adelante Oh dígame usted Si no necesitamos Tener intimidad Con Dios We need it We need it Urgently We need it Urgentemente Lo necesitamos Intimidad También es Un sentimiento De pertenecer Junto No sé si habrá Algún enamorado Entre nosotros ¿Alguna enamorada Entre nosotros? ¿Sí? Como que no se No se escucharon Muy A ver Luego de otra oportunidad ¿Habrá Algún Enamorado Entre nosotros? Aleluya ¿Alguna enamorada? Amén Ok En el caso De los casados ¿Se recuerda Usted Cuando estaba Enamorando A la que ahora Es su esposa? ¿Sí? ¿Se recuerda Cuando hubo Esa atracción Y usted Empezó A intercambiar Palabras Con esa persona Y la mayoría De los hombres De las mujeres Intercambiaron Palabras Como estas Así bien Bien ¿Dónde está mi esposa? No quiero ver a nadie más Aquí está mi esposa Y decirle We belong together Fíjese que Cuando yo estaba De novio Con mi esposa Conforme se iba Acercando El día De la boda Pasábamos Más tiempo Juntos ¿No sabe Cómo suele suceder? Al principio Era solo teléfono Y luego ya Mire del trabajo Me iba ya Para la casa Con él Y de ahí Nos íbamos a la iglesia Luego la iba a dejar Y luego todavía Nos quedamos Dos horas más Ahí hablando Una vez Mi cuñado Era ya Él llegó De la iglesia También El apóstol Joel Escobar Y nos va a tocar Ahí al vidrio Y dice Víctor Ya llévatela De una vez Hombre Y le obedecí Pero le digo Una cosa Hubo un sentimiento De pertenecer Juntos Te digo Una cosa En nuestra intimidad Con Dios Debe de haber Un sentimiento De pertenecer Juntos Mire Yo, yo estoy De acuerdo Que muchas veces La carne es carne ¿Verdad? La carne es carne Y luchamos Para venir a la iglesia ¿Verdad que sí? Ay que La carne Dice la Biblia Que la carne El espíritu Siempre está dispuesto Pero la carne Se opone ¿Sí? Y eso es cierto Muchas veces Luchamos Porque de repente Hay otras cositas ¿Verdad? Que nos están Llamando la atención Y usted dice No, no Yo tengo que ir Eso está bien Es normal Se vale Pero, 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 pero Que pase un mes Sin venir a la iglesia Y que venga Así como si nada Ya vine Mi pregunta es ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ahorita estamos En época De vacaciones Algunas familias Se fueron de vacaciones Está bien Una semanita Dos semanitas Vaya Disfrute Quémese Pero mi pregunta es Después de una semana Dos semanas ¿Sientes aquel deseo De estar De estar conectado Con tu Señor? De venir a adorarle Corporativamente De venir a escuchar Qué palabras de amor Él tiene para ti Te digo una cosa Esto es lo que garantiza Lo que garantiza Una vida De poder Una vida De gloria Una vida De unción Está conmigo Si usted está Captando Eso Cáptelo En su corazón En su espíritu En su alma Porque es este Tipo De mensaje Es este Tipo De alimento Que un Elías Recibió Cuando estaba En la cueva Deprimido Aislado El Señor Le dice ¿Qué estás Haciendo acá? ¿Qué estás Haciendo acá? Y se recuerda Usted Que el Señor Le presentó Una torta Y un vaso De agua Y dice la Biblia Que lo bebió Lo comió Y le sirvió Para seguir Caminando Hoy Algunos de ustedes Vinieron Sintiéndose Que estaban Encuevados Hoy El Señor Te está Dando La torta Te está Dando El agua Para que tú Lo bebas Para que tú Lo comas Salgas De esa cueva Y camines Porque te digo Una cosa Todavía Hay mucho Camino Que Caminar Oh Esto va Para largo Esto va Para largo ¿Cómo? ¿Qué podemos Hacer? Se lo estoy Diciendo Esta mañana Ahora Debe de haber Un deseo Regreso A la referencia De los enamorados ¿Todavía están Los enamorados Acá? Aleluya Tremendo ¿Se recuerda Usted El deseo Ardiente De querer Estar Con su Novia Con su Novia Amén Ya va a empezar A hablar Lenguas Ahí arriba Ahorita La unción Está descendiendo Bendito Dios Le digo Una cosa Nuestro Dios Es un Caballero El Espíritu Santo Es un Caballero ¿Sí? Él No te Va a Forzar Él Él Espera Que tú Lo Desees Él Espera Mire Yo recuerdo Yo recuerdo Cuando yo estaba De novio Con mi esposa Yo recuerdo Aquellas Aquellas Tardes A las Cuatro Yo esperaba Que llegaran Las cuatro Para llamarle Por teléfono Todos los días Era así Yo recuerdo El deseo De poder estar En su casa Yo recuerdo El deseo Que ella pudiera Estar acá Hermano La pregunta Es Es ese Mismo deseo Que tenemos De estar Con nuestro Amado ¿Cuándo fue La última vez Que sentiste Las caricias Del Espíritu Santo Cuando fue La última vez Donde Fuera De que Alguien Audiblemente Te dijera Él te Ama Escuchaste O sentiste Es el amor Del Espíritu Santo Internamente ¿Cuándo fue? Te digo Una cosa Esa es Una de las Razones Por la cual Te sientes Así Porque Necesitamos Tener Esa Intimidad Y relación Con Él La relación La intimidad Con Dios Por su Espíritu Santo Es Personal Si está Conmigo Permítame Ministrar Este Punto Es Importantísimo Importantísimo Sabe usted Cuál es Una de las Cuál es Una de las Causas De que Muchas Familias Viven Frustradas Se lo puedo Decir Una De muchas Se la Digo No se La digo Se la Digo No se La digo Ok Se la Voy A decir Ya me Convenció ¿Sabe por qué Muchas veces Familias Viven Frustradas Porque Llegan a Reuniones Como estas Miran A un Gabriel Bien peinado Miran A su Esposa Los miran Abrazaditos Y otras Parejas Lo miran Miran A Ian Blancote Y chulo Y otras Parejas Lo miran Y sabe Que lo que Hacen Dicen Esto En su Corazón Why can't we Be like them Porque es Que no Podemos Ser Como Ellos Y comparan Sus Familias Por favor Mira el que Está a la Par Suya Y dígale Eso No debe De ser Así Porque la Realidad Es de que Cada Familia Tiene Una Relación Y cada Relación Es Personal Ha Escuchado Usted El famoso Dicho Caras Vemos Pero Pero Corazón Es Que No es Hipocresía Pero No mire No, no, no Es hipocresía Pero la Realidad Es de que Aquí Todas las Familias Se miran Muy lindas Chulas Preciosas Llenas De paz De gozo De alegría Aleluya Pero es así Todos los días No No Pero Sabe Que Sucede Sabe Que Sucede Por Que Le Digo Esto Porque Muchas Veces Tenemos Mire Tenemos Nuestra Relación Con Dios Se Frustra Sabe Por Que Se Frustra Nuestra Relación Con Dios Porque Nos Estamos Comparando Con Otro Deje Darme Un Ejemplo Usted De repente Mira A un Carlos No Mira Acá Arriba Escucha Que Ya Ministro Acá Que Ya Ministro Usted Dice Wow Este Carlos Ha De Vivir En Ayuno Todos Los Días Se Ha De Levantar A las Cuatro De La Mañana Todas Las Mañanas A Orar Interceder A Clamar Y Nos Creamos La Idea Y Cuando Usted Apenas Se Levanta A las Seis Medios Se Lava La Cara Para Ir A Trabajar Se Frustra Se Siente Un Carnal Yo Nunca Podré Llegar A Ser Como El Pastor José Lara Que Unción Le Digo Una Cosa La Intimidad Y La Relación Con Dios Es Personal Si Alguien Viene Conmigo Y Me Dice Pastor Como Enamoró Usted A La Pastora Yo Quiero Enamorar Una Chica Y Quiero Que Me Enseñe Como Les Digo Una Cosa En La Manera Que Yo Lo Dice Con Ella Eso Es Personal Porque Yo Soy Víctor Ella Es No Tú Eres Juan Y Ella Es María Está Conmigo La Relación Es Personal En la Manera Que Dios Te A T Yo Sé Que Muchas Veces Mire Tremendo Usted Que Acostumbra Escuchar La Radio A ver La Televisión TVN Separan Hombres Ahí Y De repente Dan Testimonios Tremendos Estuve En Ayuno 40 Días Aleluya Y Usted Con Seis Horas Que Ayuna Siente Que Se Desmaya Y Decimos Y Decimos ¿Cuándo Llegaré A ser Yo Como Él Y Nos Frustramos And We Just Give Up Pero Cuando Entendemos Que Esto Es Personal Y El Trato De Dios Conmigo Es Personal Y Lo Vamos A Llegar A Conocer En El Tiempo Que Nosotros Pasamos Con En Tu Carro En Tu Casa En Tu Trabajo En Tu Oficina Donde Quiera Que Hay Una Conexión Y Y Y Estás Siempre Pendiente De La Manera Que Dios Te Puede Hablar Porque Te Digo Una Cosa Aunque Tú No Lo Creas Ayer Dios Te Habló Antier Dios Te Habló Cuando Pastor No Tuve Célula No Tuve Casa De Pan No Vine A La Iglesia Donde Me Habló Dios Ahí Está El Detalle Averígalo Porque Dios Te Habló Siempre Está Al Pendiente De Comunicarnos Su Amor Su Sentir Su Voluntad Siempre Está Al Pendiente Siempre Anoche Que Venía Manejando Salí De Allá A las Diez Veinticinco Mi Meta Era Llegar A la Casa Medianoche Y Venía 70 75 80 100 Millas No 100 Millas No Pero Venía Y Cuando Voy Entrando A Vancouver En El Puente Mire Yo Quería Porque Habían Señales Diciendo El Puente Se Va A Levantar Yo Quería Ganarle Al Puente Y Cuando Voy Llegando Al Puente Ya Mero Ya Mero Ya Mero Ya Mero El Puente Se Levanta Stop Yo Era El Último Tres Segundos Más Si hubiera Pasado Tres Segundos Más Y No Pasa Ahí Me Quede Pero Sabe En Situaciones Como Esas Que No Sale Como Yo Le Dije Al Señor Ok Lo ¿Qué Me Quieres Enseñar Acá ¿Qué Me Quieres Enseñar Acá Y Ahí Me Tuvo 15 Minutos Le Digo Una Cosa No Estuve Sobre Mis Rodillas No Estuve Ahí Pero En Esa Conexión En Esa Intimidad En Esa Relación Ok Lord ¿Qué Me Quieres Enseñar Acá La Intimidad Deje Cerrar Con Este Punto La Intimidad Con Dios Escuche Bien Por Favor Porque Esta Es Una De Las Razones Que Muchas Veces Nos Frustramos También La Intimidad Con Dios Es Espiritual No Siempre Es Sentimental ¿Sabe Usted Cuál Es El Problema Con Nosotros Como Seres Como Seres Almáticos El Alma Al Centro De Todas Las Emociones De Todos Los Sentimientos Ahí De Repente Somos Muchos Más Almáticos Que Espirituales Entonces Si yo Tengo Una Si yo Tengo Una Relación En el Contexto De Lo Que Le Estoy Hablando Con Una Persona Pon Atención En Esto Por Favor Con Una Persona Natural Almática En La Manera Que Nos Relacionemos Va A Ser Me Va A A A En Mi Alma Si Me Rechaza Mis Sentimientos Se van A Se van A Lastimar Si me Da Un Regalo Mis Sentimientos Se van A Alegrar Uy Miren Me Ama Si un Día me Da Un Regalo Y el Otro Día me Maltrata Un Día yo Estoy Alegre Con Él Y el Otro Día Yo Estoy Enojado Por Mi Sentimiento Pero En La Intimidad Con Dios Los Sentimientos No Deben De Tener Carina Porque Es Espiritual Ay Ay Cómo Puedo Empatizar Eso Para Que Nosotros Lo Captemos Porque Mire Mire Es Que Eso Es Tremendo Dios Te Puede Decir Hijo Yo Te Amo Tú Eres La Niña De Mis Ojos Yo Te Conocí Y Él Si Y Al Próximo Día Te Chocan El Car Alguien Se Enferma Recibes Una Llamada Mala Noticia Dios Te Todo Todo Me Me Salir Bien Sopa Todos Venimos Delante De Dios Resentidos Lastimados Señor Pero Tú Dije Si Yo Te Sigo Amando Tú Sigue Siendo Chulo Precioso Cariñoso Etcétera Pero Yo Tengo Un Propósito Mayor Yo Tengo Un Propósito Mayor Que Tus Sentimientos No Comprenden Ahorita Pero Si Te Mantienes Conectado En El Espíritu Como Decía El Canto De Nuestra Hermana Delia Todo Va Estar Bien Dije Todo Va A Estar Bien Pero No Nos Desconectemos De Dios Hay Que Cultivar Nuestra Relación Personal Con Él Póngase Sobre Sus Pías Por Favor Yo Quiero Pedir Póngase Póngase